Los líderes de empresas tienen una enorme oportunidad de contribuir con la iglesia, porque su experiencia, lo que hacen todos los días, pueden ayudar a mejorar el liderazgo de la iglesia, si la iglesia les da la oportunidad de servir de esa manera. Yo les digo a los pastores cuando tengo oportunidad, su iglesia no está dentro de estas cuatro paredes. La iglesia está allá afuera. Si las iglesias y los ministerios para eclesiásticos pueden enseñar, predicar, equipar, motivar a los cristianos que trabajan en el ámbito secular, ahí está la iglesia en acción. El ámbito laboral será entonces para el evangelio en este siglo lo que la profesión médica fue para el evangelio en el siglo pasado. Como dijo Billy Graham, la oportunidad para nosotros y la responsabilidad para los que trabajamos secularmente es fenomenal. Cuando yo salí del ámbito secular y entré en el ámbito de la iglesia, me invitaron a ayudar a estacionar autos. Claro que eso no tiene nada de malo, pero no era el lugar donde mejor podía aprovechar mis talentos y capacidades. Creo que el desafío para la iglesia es descubrir realmente qué oportunidades hay para integrarse en el ambiente de la iglesia usando las capacidades que se tienen. Generalmente, cuando la iglesia convoca a los cristianos a orar, es para que oren por los programas de la iglesia. Lo que sería realmente genial es que le llamemos a los cristianos a reunirse para orar por diferentes temas laborales que enfrentan los cristianos de la iglesia. Pastor, cuando usted predique, haga una exegesis de las escrituras. Cuando mire su congregación, sepa que esas personas están en trabajos seculares. Son personas que trabajan. Hay enfermeras que trabajan mucho a veces toda la noche. Una madre que está criando a sus hijos, quizá enseñándoles en casa, por ejemplo. Estas personas están trabajando. Y están estresadas. Son parte de la iglesia. Son personas. El 95% de la congregación no recibe sueldo de la iglesia. Trabajan en empresas, universidades, institutos u oficinas del gobierno. O son amas de casa. Ese 95% de la congregación necesita que la iglesia le preste atención, que los discipulen, que los cuiden y les enseñen a cómo llevar a Jesús a su trabajo. ¿Cómo pueden hacer real su fe cristiana? Los que trabajamos secularmente pasamos hasta las dos terceras partes de nuestro tiempo despiertos en el trabajo. Un 30% aproximadamente en la comunidad y quizá un 5% del tiempo en la iglesia. Pero la enseñanza en las iglesia tiene los porcentajes al revés. Parte de lo que debemos hacer es educar a todos, nosotros incluidos, pero a los pastores, para que piensen dónde estarán el lunes a la mañana esas personas que el domingo están sentadas en los bancos de la iglesia. Van a estar en la fábrica, en la oficina, en el aula, en la casa. Esa es la iglesia que hay que movilizar para que salga. Tenemos que educar a la gente y ocuparnos de eso. En cuanto a lo que la iglesia puede hacer, creo que es reconocer que el ámbito laboral es un campo ministerial. Quiero decir, un campo misionero. ¿Y cómo se está equipando a los líderes en el ámbito laboral? Es decir, ¿qué problemas enfrentan? ¿Qué oportunidades hay para tener comunión? Yo quiero animar a los líderes de las iglesias a aportar e integrar realmente este movimiento de la fe en el trabajo. No solo como algo aislado, de hacer un evento algún domingo ocasionalmente, sino como un verdadero movimiento para ayudar a movilizar la fuerza laboral. Porque es el campo misionero más grande y también el equipo misionero más grande que podemos enviar y equipar. Si la gente en el ámbito laboral, en su profesión o cualquier otro trabajo, si piensan que la iglesia tiene que ocuparse de ser la brújula moral para la sociedad y espera que los pastores hablen sobre los problemas morales, la culpa es nuestra. Porque es el pastor el que tiene que decir, esto dice el Señor. Claro. Pero, ¿debe ser el único que diga, esto dice el Señor? Claro que no. El abogado tiene que hablar. El médico tiene que hablar. Todo aquel que es creyente tiene la responsabilidad de hablar de lo que está pasando en la sociedad. La iglesia realmente ha trabajado muy bien en relación con la gente de la iglesia que está sufriendo. Pienso, por ejemplo, muchas iglesias tienen ministerios que celebran una recuperación, incorporan a las personas, les ministran, les alientan, pero creo que como iglesia no se está trabajando tan bien para ayudar a quienes tienen éxito o tienen oportunidad de tener éxito y prosperar en el ámbito laboral. La iglesia tiene que reconocer que el ministerio no tiene que ser solo con el edificio o el compañerismo, sino que se desarrolla en otro lugar. También es necesario tener tolerancia con las personas que tienen trabajos que les insumen 50 o 60 horas y que además tienen una familia y ministrar a su salud y su bienestar. Gran parte de esto depende de que el pastor, los líderes, tengan una visión de preparar a la gente para llevar el evangelio afuera, no adentro. Cuando un empresario pasa por un tiempo de éxito en sus negocios, siempre llega el momento en que debe tomar una decisión y dice, Cristo edifica a la iglesia y nuestra tarea es hacer discípulos. Creo que el rol de la iglesia es equiparnos para que hagamos discípulos. Si vamos a ser discípulos de todas las naciones, que es lo que Cristo nos llamó hacer, no podemos disipular a una nación si no estamos disipulando a la gente que está en las industrias, si no miramos las industrias claves y pensamos cómo podemos disipular a las personas que trabajan en ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!